¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Capitán Toad, el buscador de tesoros! Y estamos aquí en este capítulo, vamos a continuar el capítulo número... El capítulo número... El nivel número 13, acá en el asocielajular. Vamos a ir a ver qué trama. ¡Ay, pues ahora sí está difícil esto, eh! Vamos a manejarme, subir aquí. Algo tiene que romper esta cosa, pero hay muchos enemigos. Ok, ¿cómo voy a poner? Ok, monedita, yo creo que sé que me hago para romper. Desafío de monedas. ¡Ay, no, casi me agarra! Se siente por aquí, encuentra algo de valor. ¡Un tubo! ¡Uy! ¿Eso es de cabeza? ¡Ay, mira! ¡No te metas otra vez! Tenías que ser el síndrome de Mario. Ok. No sé si tengo que salir, pegarle o agarrar la cabeza. ¡Ah! ¡Tení un nemetito! Era necesario hacer eso. Es de cabeza y como que está medio raro. Bien, moneditas. No sé si sean necesarias las moneditas, pero... Ya está. Completamos todo aquí. No hay nada más. Vayamos a lo que venimos. Había diamantito siquiera es necesario hacer eso. Por el lado de allá. ¡Ojo! ¡Ay, me asustó! ¡Me acabo de caer! ¡No, me iba a comer! ¡Ah! No, venía hasta aquí. Hay un tirador aquí. Voy a tirar. ¡Oh, es un cañón! ¡Oh! ¡Un lanza! ¡Lanza, vete, reglas! ¡Todos morirán! Acá hay un... ¡Bien! ¡De momentito! ¡Bien! No sé qué más podemos agarrar acá. Nada, creo. Ok. Acá vamos a derrotar a todos... ¡No te metas otra vez! Acá vamos a derrotar a los enemigos. Creo que... ¿Qué tan necesario era eso? No lo sé. Pero había cositas aquí para comer. Diamantito correcto. Tenemos los tres ya. O tenemos todos, diré. ¿Qué estoy disparando? Bueno, ya después. ¡Ah! ¡Tengo que disparar acá también! No falta nada aquí. Este era para disparar a esto. ¡Ay! ¡Señor! ¡Por favor! ¡Se pongas a disparar! ¡Listo! ¡Vámonos arriba! ¡Sólo era eso, señor! ¡Sólo era eso! ¡Vámonos, Todd! ¡Vámonos! ¡Está! ¡Primera hiperestrella de este episodio! ¡Completado! ¡Veamos cuál es el reto extra! ¡Dispárales sólo una vez! ¡El cañón una sola vez! ¡Vamos a quedar en los baños! ¡Sólo disparando una sola vez! ¡Nada más nos falta el estado pixelado! ¡Vamos ahí! ¡Lugar! ¡Bueno! ¡Ok! Esquivamos todo lo que podamos. ¡Y disparemos arriba! ¡Sólo un tiro! ¡Bien! ¡Ahora sí! ¡Vámonos! ¡Ahora sí viene lo bueno porque nos van a querer matar! ¡No importa que nos golpeen! ¡Oh! ¡Un tanto, digo! ¡Pero ya me golpeó! ¡No es por ahí! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Que la única condición era esa! ¡Ojalá sea todo! ¡Una, pues, señor! ¡Correcto! ¡Tenemos el desafío que estará completado! ¡Ahora sí le falta el todo pixelado! ¡Lo puedo hacer caer! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Corre, corre! ¡Tengo caer! ¡Ah, no! ¡Dice caer! ¡Carame! ¡Yo quería hacerlo caer! ¡Busca todo pixelado! ¡Vamos por ahí! ¿Dónde estará? ¡Lo averiguaremos! ¿Eso sí dónde está? No va a ser tan difícil, supongo. De estar escondido por... ¡Chispa! ¡No lo veo! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Lo podemos tocar con el maos! ¡Ah, qué tarde lo soy! Yo queriendo le disparar... ¡Ah, no puedo dispararle! ¡Ah, no, Pete! ¡Salde de acá! ¡Ahora sí lo puedo tocar, ¿verdad? ¡Ahora sí! ¡Ja, ja, ja! Yo queriendo matar a todos para subir... ...y lo guardo donde disparo. Ok, todo pixelado encontrado. ¡Nivel full! ¡Vamos al siguiente nivel! ¡En marcha, dice aquí! ¡Escalada salvaje en el oeste! ¡Vamos al nivel 14! Ok, estamos en el oeste. No puedo sacar la cámara. Ahora sí. ¿Pero si supongo que se me para algo? ¡Pero que me quieren matar! ¡Ah, no! ¡También hay un ratito! ¡Epa! ¡No lo sabía! Normal que hicimos esa cosa rápido. ¡Para mi luz porque me pueden ver! ¡No, no! ¡Váyanse! ¡Ay, me acaban de matar! ¡No le doy! ¡No le doy! ¡Hay que tener... ¿Pero dónde se dispara esto? ¡No le doy! A ver si se hace nada, pero... Obvio que hay una puerta. Mmm... No es para caer. Hay un ratito al otro lado. Y por ahora es la única entrada. Pues hay que caer. ¡Epa! ¡Adiós! Ese sí dolió. Ok. Por abajo hay algo. ¡Un tot! por la vida hay una forma de pasar por aquí, por arriba no? si es por arriba esa parte ok, despegámosle, párese Toad, no sea llorón, esto es por arriba, y hay dos más, ok, aquí hay algo, oh un chapillón lo necesitaba, hay dos cosas que mover, hay muchas, uy, el diamante está aquí, como lo cojo, si la puerta es cerrada, esto debe caer, una de las palancas debe hacerlo bajar, pero por ahora no hay nada, solo esto, es que si jalo eso me va a subir para arriba, ah no, si jalo eso, si, esta es, ok, había lógica, había pensado que si jalaba eso se veía, pero todavía no puedo, todavía no puedo chequear donde está la bajada para ese diamante, deben ser estas de aquí, pero hay que ver cuál es, esto de aquí, monedas, o esto de aquí, más monedas, creo que acabo de malograrla ya, de hecho ya podemos coger el levantito que está allá frente, aquí sencillamente, esperamos, pasamos, comemos, regresamos, lo gracioso está en que como voy a coger la que está a ese lado, aquí hay algo, ay amigos, ay no, me van a pegar, tengo que tener más cuidado con esa cosa, pero primero hay que tener cuidado también en, coger ese diamantito que está allá, hay unas caderas ahí, pero te tiene que elevar primero este lado, no sé si es esta, creo que sí, ya, ok, sí, ahora sí, epa, tres diamantes, perfecto, ahora sí, vámonos, a la parte de arriba, vamos, moneditas, ahora hay que subir allá, aquí, jalar esto, ya tenemos la subida, pero hay que volver a subir totalmente, totalmente, hay enemigos ahí, hay un enemigo aquí, que está mirando por aquí, supongo que la luz la ve, no, no la ve la luz, y así ves la luz, ciego, vámonos, hiper estrella conseguida, y también conseguimos todos los diamantitos, solo nos va a faltar el reto que no sabemos cuál es todavía, conseguir el champiñón vida extra, ese estaba en la parte de abajo, lo hubiese conseguido en la anterior vida que morimos, pero bueno, lo conseguiríamos, a por él, estaba fácil el lugar, y aquí está el champiñón vida extra, ahora solo hay que pasar el nivel, jaja, que sencillo, no te vas a caer, jaja, vámonos, conseguimos el champiñón de vida, bueno, la vida, así que debe darnos el reto cumplido, ahí va, ok, nivel completadito, ahora solo nos falta conseguir el pixelado, ok, nos acaban de dar una página para ganar vidas, al final lo pagaremos, lo pagaremos, iremos, ¿dónde estará el total pixelado? lo averiguaremos, ok, no tengo idea dónde está, debe estar unas cosas que estoy subiendo, ahí está, a mí no me engañas, jajaja, pero qué rápido fue encontrarlo, se escondió atrás el letrerito, me daba moneda ese letrerito, no sabía, ok, tenemos el total pixelado y en la página 14 al 100%, vámonos al nivel número 15, la carrerita de las caídas, bueno, aquí vamos a correr y caernos, supongo, jaja, vamos a abrir, ok, nivel, ¿dónde? los, ay, acá todo se cae, no señor, ya me acordé de esta cosa, ay, no corré esta cosa, voy a ir, voy a ir sin parar, a ver, hay zona segura, es para ellos, ahí lo lancé mal encima, ¿puedo pasar por ahí? y aquí por aquí sí o sí, porque hay que comer los diamantitos, ok, hay que ir ahí, mira que son diamantes, son solo monedas, no manches, ah, se vuelven a aparecer, hay que ir por el diamante, pero no vienen por acá, chicas desgraciados, no se van, váyanse, váyanse, no se van, déjanme una entradita para yo moverme, no, no, dejan, sí, dejan, sí, dejan, sí, dejan, el rojo deja, chispas, no sé si lo voy a lograr, porque, esto se va a caer, ¡oh, sí lo logré! ok, chiqui, 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 hay que pegar a estos, porque si no, no me va a fregar, ¿qué es eso? ¡chamión, bien, correcto! voy a llevarme a uno, supongo que será así, ok, sácate, no, luce mal, ¿por qué no puedo hacer nada bien? vida, perfecto, ¿por qué no puedo por acá? ¿por qué no puedo? ok, era para esto, simplemente me muereamos ahí, no, 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 le mató con una cosa, le tiene que pegar con el champi, con el, con el, con esa cosa, bueno, y tenemos otra vez, los veo adelante, no, que hay una vida aquí, reintegrante, ok, tenemos tres, tres tiros para darle, ¡garramos! ¡no! moverme un costado, ok, llegamos otra vez aquí, hay un turbito ahí, pero hay que, hay que apuntarle bien, porque, ¿cómo vamos a avanzar ahí? va a estar difícil, era el de atrás, no, le vi a nadie, ok, vamos, no sé cómo va a pasar eso, intentaremos, sabía que me iban a pegarme, si me detienen, ¡no te caes! ok, hay que abrir el camino aquí, el problema es que, el problema no es este, el problema es que nos estamos caendo, es que está medio inclinado, está medio inclinado mi visión, y tenía que correr como podía, ¡completado! ay, no sé cuál sea el reto extra en esta cosa, y no vamos, nos vamos a morir con el reto extra, ok, pero está ya conseguida, diamantitos conseguidos, y no venciste ninguna, Catalina, ok, hay que pasar una sin vencer ninguna, ok, vamos a reto, y vámonos, conseguimos pasar sin dañar a las mariquitas, a las mariquitas, como se llaman, esas cositas que estaban volando, complicadito, el día número 15, pero lo completamos, al 100%, nos falta encontrar el, ¿dónde estarás metido, desgraciado? luego me diguaremos, ¿dónde estarás? ¿no lo escucho? ¿qué? ¿no está por aquí? ¡no escuche! ¡no escuche! ¿dónde estás? espérame, 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 ¿cuál es que? ahí está, desgraciado, ¿cómo te vas a esconder ahí? bueno, es tan fácil de encontrar, se esconde atrás un bloque, jaja, yo dije que estaba abajo, tenía que bajar junto con el este, no, ok, todo pixelado conseguido, y completamos los 15 niveles, vamos a ir a cortar monedas, y para despedirnos de este episodio, chupia de monedas, ok, esta vez vamos a elegir, el duplicado, ok, lanza, 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 opa, jajajaja, les tomo con loco 269 monedas, que es más o menos, dos vidas y algo, así que tengo dos vidas más, ok, y con el nivel 15 completado, le vamos a dejar, estas carretas, las caídas, espero que les haya gustado este episodio, tanto como a mi, si fue así un agradísimo like, y un bonito comentario, se los agradecería mucho, yo soy Matzayun, y nos vemos en un siguiente episodio, de Capitán Toad, el buscador de tesoros, hasta la próxima, y adiós, y a la próxima, y a la próxima, ¡Gracias!